El equipo de... 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 El presidente de Latinoamérica de Arriba Blanco, Cotlapa, y su premio le hace en rega al presidente del club deportivo, el F. de Arcelonía, Pedro Martínez. Brindámosle un fuerte aplauso. Brindámosle un fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! Los alegroes aplausos. El presidente de la comunidad de Rene Chiquita de Catecés y que prende la entrega, la entrega municipal, el C. Santiago Mendoza Vargas. Brindemos un fuerte, los alegroes aplausos. Brindemos un fuerte, los alegroes aplausos. Brindemos un fuerte, los alegroes aplausos. de atenderlos durante nuestra casa en esta comunidad. Aceptamos a todos los compañeros que tuvimos la posibilidad de participar en esta ocasión. Hacemos todos la invitación, el pueblo de Arredaño también nos espera. El pueblo de Arredaño es el pueblo de Arredaño. El pueblo de Arredaño es el pueblo de Arredaño. El pueblo de Arredaño es el pueblo de Arredaño. El pueblo de Arredaño es el pueblo de Arredaño. El pueblo de Arredaño es el pueblo de Arredaño. El pueblo de Arredaño es el pueblo de Arredaño. El pueblo de Arredaño. El pueblo de Arredaño es el pueblo de Arredaño. El pueblo de Arredaño es el pueblo de Arredaño. El pueblo de Arredaño es el pueblo de Arredaño.